qué tal amigos bueno les quiero comentar que un cliente me llamó y me dijo que en esta boca que estamos viendo con este portalámpara quiere poner una aplique porque así no le gusta cómo queda dije que sí que no había problema y el vídeo se basa en que lo que yo le quiero mostrar digamos que cuando abro todo y miro me encuentro que hay un cable a tierra puesto en una caja metálica pero que en el domicilio no hay jabalina pero hay disyuntor así que bueno yo voy a pasar ahora a mostrarles cómo es esto este es el cable a tierra puesto a la caja metálica con el cable acá vemos cómo baja por la caña del cable y abajo hay un toma vemos el portalámparas y vemos el toma este es el cable verde que está puesto en la caja de arriba la caja octogonal metálica que hace de puesta tierra pero esto es una puesta tierra falsa no es verdadera porque no hay jabalina en el domicilio así que bueno amigos hago este vídeo corto para mostrarles cómo es una tierra falsa digamos hay continuidad lo que pasa que no puedo hacerlo con las dos manos pero hay continuidad entre las dos y llega a saltar el disyuntor este es el toma punto y toma que yo también tengo que cambiar o sea que este cable verde viene a ser como una tierra falsa por así decirlo digamos no sube por arriba y llega acá y llega acá mira yo tiro y se mueve este ve la ser una tierra falsa este cable está agarrado acá acá en la caja y tiene continuidad si yo lo pongo con él la fase con él vivo tiene continuidad así que bueno amigos este comenten suscríbanse de la campanita y lo que yo siempre en mi canal crítica constructiva y en esto siempre se puede mejorar adiós amigos hasta algún momento y hasta el próximo vídeo adiós